Hola, soy Dante. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aumento del costo del transporte público, el cual sigue siendo un tema de coyuntura, ya que afecta al grueso de la población en el Estado de México. El pasado lunes se reunió el Secretario de Movilidad con la Junta de Coordinación Política de la Legislatura para que éste explicara el porqué de alza a la tarifa del transporte público. Los periodistas enfatizaron el discurso autoritario del Secretario de Movilidad, el cual dice que no habrá marcha atrás al tarifazo. Mientras, por otro lado, la Junta de Coordinación Política dice que sí puede haber marcha atrás al tarifazo y, además, en una sesión cerrada, diputados de la principal mayoría en la legislatura discutieron sobre la posible renuncia de Ramón Martínez Carvajal. Por otro lado, han condenado las movilizaciones en Antizapán de Zaragoza y Nesta Huacoyot y también hubo levantamiento de torniquetes en el Mexibús Pantitlán. Además de que se llevaron a cabo asambleas estudiantiles en planteles metropolitanos de la UAM, UNAM y YMX. Un tema serio en la discusión sobre el aumento del costo del transporte público en el Estado de México es el tema de los subsidios que han impulsado varios legisladores. Cabe recalcar que otorgarse un subsidio a los transportistas bajo el actual modelo de operación, que es el modelo ineficiente hombre-camión, sería un grave error, ya que desperdiciaría preciosos recursos públicos que deberían ser invertidos en infraestructura. El modelo hombre-camión, además de ser ineficiente y con el exceso de concesiones dada en el Estado de México, hace muy difícil para los empresarios transportistas mantener bajo la norma actualizadas sus unidades, mientras que por otro lado perpetuaría este modelo, que es contaminante, genera tráfico y alta siniestralidad. Lo que se tiene que hacer es cumplir la ley de movilidad en el capítulo tercero, que es sobre el atorgamiento de concesiones, el cual establece que se deben establecer corredores de mediana y alta capacidad en las principales entidades metropolitanas del Estado, y una vez construidos esos corredores, entonces sí se podría dar subsidios, que es como ocurre en el Metrobús de la Ciudad de México. Entonces, sí a los subsidios, pero primero la aplicación de la ley de movilidad. Por último, comentar que el pasado domingo se llevó a cabo la Asamblea Estatal contra el Tarifazo, en la cual miembros de colectivos, comités y asambleas de Toluca, Tlanepantla, de Zahualcó, Yotxalco, La Paz, Autitlán, Cuacalco, coincidieron en que se debe hacer un frente amplio contra el aumento de la tarifa del transporte público, mientras por otro lado se sugirió homologar, más bien, se va a homologar el pliego petitorio, en el cual la principal demanda es la derogación del aumento de la tarifa del transporte público, la renuncia de Raimundo Martínez Carvajal, las tarifas preferenciales para grupos vulnerables, así como la democratización de los recursos públicos para la construcción de infraestructura, esto por parte de SECOM. Además, se sigue señalando que se deben retirar los cargos a los miembros de colectivos que protestaron el pasado 9 de enero en Tlanepantla, que fueron detenidos injustamente y que en la actualidad siguen los cargos sobre sus personas. Por último, no va a haber una dignificación del transporte público, mientras no haya una mayor participación ciudadana. Entonces, se invita a la sociedad en su conjunto a participar en las acciones de no al tarifazo de Omex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!